Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos dentro de Brawl Stars Hoy lo que queremos será jugar unas cuantas partidas utilizando el gadget de Rico Ya que hace poco estuve jugando y lo conseguí Así que vamos a empezar jugando primero en Ballon Brawl y a ver que tal nos va Ya estamos buscando partida Ok, cargando, ya estamos entrando en la partida a ver que tal nos va Espero poder ganar A ver, ya entran en la partida empezada Anda un Brock por ahí, el 8-bit y un Darryl No tengo mucha vida, el Darryl creo que me mata A ver, solo queda la Tara La Tara también se muere Y creo que esto es gol, efectivamente esta partida creo que la vamos a perder No se mira que vaya a ser muy buena Ya empezamos mal A ver, ese Darryl está siendo muy molesto Hacemos el uso del gadget aquí A ver, creo que ya la perdimos Muy buena defensa por parte de Cold Por lo menos ya tengo mi ulti cargada Vamos a ver si avanzamos por aquí A ver, un poco de lag por ahí Lanzo la ulti Casi mato al 8-bit también, se quedó a 1700 de vida, muy poco A ver, casi casi a no tratar a gol ahí A ver, la pelota no la tiene nadie Vamos a menearnos por aquí Viene el Darryl, tiene muy poca vida Vamos a bajar para evitar que él venga Y tal vez con los rebotes lo matamos Voy a tomar el balón y vamos a sacar esto de aquí Ya que no, no No se mira nada Bueno, vamos perdiendo A ver si lanzo la ulti aquí No le pegue a nadie me parece No, no le pegue a nadie Voy a intentar matar al Darryl Ok, yo creí que me mataba Está muy difícil, no nos dejan pasar de ahí El 8-bit ya puso su torreta Yo tengo el balón Por aquí tengo al Brock Voy a disparar la ulti A ver si logro matar al 8-bit Mi intención era matar al 8-bit Pero logré hacerle algo de daño a Darryl El Darryl está acorralado Voy a intentar hacer rebotes A ver, logré tomar el balón Una buena defensa por ahí Maté al 8-bit Aunque malgasté mi ulti No es la mejor ulti Que pude haber hecho Le voy a pasar la pelota A Colt Ese bro que está siendo muy molesto Sabe jugar Eso no hay duda A ver Yo estoy Yo no estoy dando lo mejor de mí tampoco Ya que sabe menear bastante Y aquí con los rebotes No soy el mejor yo A ver, esta partida está más que perdida Ok, ahora ya nos encontramos Dentro de otra partida Hoy entramos en supervivencia Ya que no nos fue muy bien En En balón brawl Y yo justamente me muero Voy a andar siguiendo la tara Pero a ver, espero que la tara sobreviva Y si sobrevive Vamos a A intentar matar a estos dos Ya que están siendo muy molestos Están aprovechando de que la tara está sola Falta un segundo Yo revejo Y voy a empezar disparando No voy a dudar Aunque falle Voy a autoapuntar Por lo menos Ya empezamos a hacer Más Más presión Y Usé el gadget por aquí A ver si le pegaba a alguien Y entre tanto rebote Yo creo que le pegué Una de estas bolitas Al primo Yo estoy peleando por aquí Con el genio Me mata Por lo menos La tara ya tiene Un cubo de fuerza Tiene la La sombra que le está curando Tiene acorralado Al genio Tiene un ulti El genio No creo que la quiera usar Yo revivo Con que matemos al genio Ok Se muere la tara también Yo voy a intentar Ponerle presión al primo Estoy dudando Si irme por el primo O venir por el bull Yo creo que lo mejor Es por el bull Y dejarlos a ellos Tranquilos Ya que no anden molestando Por aquí tengo Un dynamite encerrado Ese dynamite Que está más muerto Ok Lo mató la tara Por allá va el bull Va apuntando con la ulti Aquí hay un genio A ver No No está por ahí O eso parece No se sabe Si estará bien oculto Ya que hay personas Que son Especialistas Al momento de campear Ahí está el genio A ver si lo matamos A ver Ahí está la ijaki Se murió mi Mi compañera Se murió tara A ver Yo pensé que el bull Y el primo Eran del mismo equipo Pero no Estoy viendo que quedan tres Y solo ellos Son los últimos Que están vivos Entonces tengo que matar A uno de ellos Para por lo menos Ganar copas Quedar en segundo lugar Ya que en tercer lugar No nos dan nada Tenemos muy mala posición Aquí Yo creo que me voy a morir Voy a intentar hacer Todo lo posible Ya que soy yo El que tiene las Las cargas A ver Estamos encerrados Disparo la ulti Ok Bueno Ahora regresamos A palombrador Otra vez Ya que me siento Con suerte Después de haber ganado La partida anterior Vamos a hacer todo lo posible Por ganar este Y no sea un fail Eso es lo que yo espero Por aquí Anda la ijaki Voy a intentar Dispararle Ya que ella no es La más veloz Ese voo Parece que va a ser Un problema Yo no dejo Que la ijaki pase Voy a disparar aquí Con la ulti A ver Tengo casi la ulti Cargada Yo creo que Un básico Es más que suficiente Ese voo Es bastante molesto Ya tengo ulti Cargada otra vez La disparo Aunque la malgaste Pero es mejor asegurar Viene la ijaki Por aquí Tiene el balón No quiero perder Esta partida Y parece que vamos a perder Ya que estamos Encerrados en nuestra área Cuando nos encierran En nuestra área Es lo peor que puede pasar Ya que es seguro Que podemos llegar a perder Habría que montar Un buen contraataque Y eso es muy difícil Ya una vez Que ya se tiene El área enemiga controlada A ver Mate a la pam Queda el voo El voo está siendo Bastante molesto No creo que haya muerto Si no estoy mal No muerto en toda la partida De momento Lleva media partida Y no muerto Bastante bien por él Usamos el gadget Por aquí Hacemos un poco de daño Yo me alejo Ya que No quiero perder tampoco No quiero morir Mejor le ayudo a la penny Y mato a la yaki Tengo ulti cargada La vuelvo a malgastar Pensando que podía matar Ahí a la pam A ver Emsi Penny Estaba aquí arriba Penny ya murió Emsi Me va a ayudar a hacer Un poco de presión Yo voy a atacar A Bo Creo que es lo mejor Irse por Bo A ver si con rebote Le hago algo No Entonces la disparo Por aquí No fue la mejor ulti Pero sin embargo Logre acertar Un poco A pam A ver Estas minas Son muy peligrosas Y yo creo que Esto va a ser gol Ok De momento De momento no Voy a intentar matar Al Bo A ver Malgaste ahí Mi ulti Porque con un básico Lo hubiera matado Pero en lo que esperaba Que el básico Cargara Eso podía Haber sido gol Así que mejor Malgaste la ulti Por decirlo así Pero si Funcionó A ver Ya quedan Tres segundos Esto nos vamos a ir A tiempos extra Y yo creo que Vamos a perder A ver La pam Tiene el balón Estoy yo solo Ya viene la penny Yo creo que Esta es partida Perdida Yo creo que Esta es partida Perdida Seguro Bueno Después del Fate De balón Brawl Ahora nos Pasamos a Trapajemas A ver que tal Nos va Espero ganar Y que no sea otro Fate Si no habrán sido Tres partidas Perdidas Y una ganada En balón Brawl Lo cual no Para mi no es muy bueno Sería La manquedad Máxima Que yo pude haber hecho Porque por lo general A mi no me va tan mal En supervivencia La gané Pues supervivencia Solo soy yo Con otra persona En cambio En estas son Tres Contra tres Entonces Dependo bastante De los randoms También Estuve jugando Unas partidas Antes Donde En balón Brawl Usando a Rico Siempre Probando un poco El gadget Para entrar En contexto De cuándo Y cuándo Usarlo Y había una partida En la que Uno de estos Compañeros Random No se meneaba Nada No hacía Nada El otro Medio se meneaba Pero como que Tenía lag Y yo estaba Intentando hacer Todo Pero combatir Contra tres Personas E intentar Anotar gol Es como Muy difícil Logres aguantar Hasta llegar A tiempos extra Pero siempre perdimos A ver Por aquí Viene la Anita Logro matar A Tara Kaypen y yo Estamos Prácticamente A un golpe A ver Yo estoy Muy débil Doscientos de vidas Bastante Poco Y poco Se lleva Seis gemas Ahora tiene siete Nosotros tenemos Seis Creo que esta partida Puede llegar a perderse No se Uso la última Aquí como Último Grito De De esperanza Poco Tiene todas las gemas Ya tiene Tienes gemas Poco A ver Yo creo que esta partida Está más que perdida Voy a intentar Poner presión Aunque yo creo Que esto está Más que perdido Y yo creo Que por aquí Iré despidiendo El video No olviden suscribirse Darle a like Activar la campanita Y déjenme En un comentario Que Brawler Quiere que sea El siguiente Que traiga al canal Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Medina Gracias.